Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Ticha. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue este día? Cuéntame. ¿Todo bien? ¿Todo más o menos? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Todo bien? Qué bueno, entonces me alegra. A pesar de esta lluvia, ¿verdad? Porque sí ha estado lloviendo, pero qué puedo decir horrible, ¿verdad? Cae, se para, vuelve, se para y así está, ¿verdad? Está como que va y viene, va y viene. Bueno, pues, este, sin nada más que agregar, ¿verdad? Ya vamos a comenzar dentro de muy poquito. Entonces, pues, felicidades porque esta es la última, última clase, ¿verdad? Del módulo uno. Llegaron hasta acá, ¿verdad? Y cumplieron con todos los requisitos. Y ya casi está finalizado, ¿verdad? Esta es ya la última sesión. Este día vamos a tener un par de actividades, ¿verdad? Vamos a estar un poquito cargaditos de actividades. Entonces, pues, ahorita les comento, ¿verdad? Ahorita les comento. Un momento. GP25. Esto es lo que va a suceder el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, como es la última clase, fíjense que tenemos que hacer varias cosas. Vamos a hacer los ejercicios de toda la sesión 4, más el examen final, ¿verdad? Que en este caso es el final test. Y a las 8.30 en punto, ¿verdad? Vamos a contestar la encuesta. Tengo entendido que a ustedes les enviaron un link. ¿Estoy en lo correcto? Hola. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, se los enviaron. Sí, en mi caso sí. Sí, ok. Pues, entonces vamos a tener la ayuda de uno de los compañeros, ¿verdad? De lo que es administración que nos van a apoyar a contestar esa encuesta. La encuesta es de suma importancia, ¿verdad? Porque es parte de la evaluación que yo tengo entendido que es para la academia, para los servicios de la academia, etcétera, entre otras cosas más. Entonces, pues, voy a agradecer mucho que en el tiempo que no tengo, en el tiempo que, pues, la compañera nos acompañe o el compañero, ¿verdad? En este caso nos acompaña, pues, que contestemos, ¿verdad? Y ustedes puedan contestar ahí. En este caso, si no estuvieron todas las conferencias, de igual manera, no se preocupen porque, pues, tienen que, hay que contestar, la verdad, es un requerimiento que hay que hacerlo, tenemos que contestarla. Así que, pues, tranquilito, vamos a contestar esa encuesta exactamente a las 8.30 en punto, es el momento en que lo vamos a hacer. Si en caso, porque ahorita, pues, no estamos todos, si en caso no están, pues, no podemos pasar la lista, la vamos a pasar ahorita, para que tengamos ese tiempo disponible, ya que casi siempre la pasamos a las 8.30, ¿verdad? Así que, vamos a empezar. Abigail Mejía Mendoza, ¿estás aquí? Ok. Andrea García Romero, Andréita, ¿estás aquí, verdad? Presente, Tucho. Thank you. Edith, Edith Hernández Chacón, Edith, ¿you are here? No veo, Edith, ¿verdad? No, 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 todavía. Eva Orellana Hernández, Eva, I saw you, you are here. Franklin, Franklin Jiménez Mejía, Franklin, Franklin just coming in. Ok, Jennifer Baez, Jenny, you're here. Ok, Jenny's not here, right? José Ezequiel, you are here, right? Yeah, thank you. Julio Caridad Valiente, Julio, que gusto verlo, ya lo vi para acá, que bueno que estés con nosotros. Gracias, por fin se me hizo de nuevo. Sí, qué bueno verlo, ¿verdad? Eso es muy bueno. Kenny Elizabeth Rodríguez. Present. Thank you. Marco Antonio Ventura Cepeda. Marco. Not here yet. Ok. Lady Chica Fernández. Lady, you answer me, you are here, right? Present. Thank you. Marixa Hernández de Sánchez. Present, teacher. Thank you. Miguel Mendoza Pichinte. You are here. Thank you. And Miguel Pascual Vasquez. Mike, you are here, right? Present. Present. Thank you so much. Oscar García Martínez. Estuá? No, right? Ok. It's not here. Paola Mejía Hernández. Paolita, I saw you. You are here, right? Present. Thank you. Rafael Magaña Marahona. Rafita, you are here. Present. Thank you. Rosa López Urrutia. Rose. You are here, right? Thank you. Thank you. Stephanie Michelle. Stephanie Michelle. Michelle Oviedo Martínez. Michelle is not here today. Ok. Holman Gino Sánchez. Holman. We're here? No yet. Ok. So, Abby, can you just join us? Y Abby, que ya está por acá. Bueno, en este caso, verdad, es solamente plan de contingencia. Antes de que termine la clase, volveré a pasar la lista. Porque a las ocho en punto, como les comentaba, vamos a tener la encuesta para que ustedes la puedan llenar. Y vamos a tener la ayuda de uno de los compañeros de administración. Abby, ya les puse aquí su presente y el puntito, verdad? No se preocupen. Ya lo tienen. Gracias, Kikir. Good night. Good night. Welcome. ¿Verdad? Bienvenidos. Entonces, vamos a hacer las tareas de la sesión número cuatro, que es lo que tenemos para hoy. Vamos en este caso también a hacer el examen final o el final test. Y posteriormente, si hay tiempo, verdad, o dependiendo en donde cortemos por lo de la encuesta, nosotros vamos en este caso a continuar y vamos a retomar esa parte y vamos a practicar un poco lo que hemos visto. Entonces, acá, en esta, it says, read the instructions, right? We'll have to read carefully and decide which preposition of place is the correct one. So, in this one, right, which one do you think is the correct one, in the number one, number one, two or three, which one of the prepositions? At. 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 Okay. Yeah. Let me think. Let's see, right? The information is the top of the page. On. On. Okay. On. On. The dogs sleep in the carpet. On the carpet. On the carpet. All right. Let's see. The number four, right? Number one, two or three. Do you live a house or an apartment? Number one. One. Or own. Or act. In a house or in a apartment. I think it's number one. 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 All right. Thank you. So, in the number five. He goes swimming. Okay. One, two, three. One. Yes. All right. Thank you. So, in the number five, he goes swimming. One. Ok, ¿alguien tiene alguna diferente? Es que igual me puedo equivocar. No, pues sí, sí, todos, ¿verdad? En algún momento todos, pues, esa es la realidad, nos podemos equivocar, ¿verdad? Nadie es como que perfecto en toda la situación, pero sí. Entonces, los demás, ¿qué dicen? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Verificamos? ¿Sí? Verificamos. Ok, verificamos entonces, pues. Ah, miren, nos salió una mala información. ¿Cuál creen ustedes que puede ser si no es on? At. At. Ok. Vamos, there we go. It's correct. Well, I don't know why it's at the top. Bueno, señala el punto en específico ahora. Podríamos decir, pero en realidad está sobre una surface. Well, let's see, right? We have it here. Do you have any question on this one? Is there any question? No. Ok. Let's see the number 17, right? In the number 17, it says the instructions. Read each sentence. Read each sentence. Is there is or there are for singular plurals, right? So here we have in the number one. Which one do you think it is? One or two? One. One. Okay. The number two, which one it is? One or two? There are. There are. There are. Good. So in the number three, one or two? There are. There are. There are. Thank you. The number four, one or two? There is. There is. Good job. And the number five. There are. There are. Let's see. Good job. Excellent. I see that you've been practicing the plurals. Tell me. Yes, I have a three. No, I have a three. No, I have a number four. Three or four? Four. 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 This one. Is that right? Is that right? Is that right? No problem? Is that right? Someone else? Question? Do you have any other question, my friends? Teacher, how do you make cushion? Cushions? I don't remember. Los cushions son los cojines. Los cojines. Esos son los cushions. Ahorita les confirmo. Los cushions. Suena bien gracioso porque, did you know, right? Vamos con esa parte. Did you know que se parece a una palabra en francés, verdad? Cojín, colchón. Son los cojines o los colchones. Mejor conocidos como cojincitos, verdad? Los chiquititos. Just a quick parenthesis, right? This word cushion is sound like a cochon, right? In French, cochon. And the cochon is the piggies, right? The cochons are the piggies in French. So, it sounds alike. It's really weird, the word, right? Esta palabra word, esta palabra cushions, verdad? Suena como cochón, verdad? Los cochones, en este caso, son los, estos animalitos, los piggies, verdad? Los, 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 ¿cómo se llaman? Los, 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 los cerditos, verdad? El cochon es, 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 es un cerdito, verdad? Cerdito en su disminutivo, yo lo digo todo en disminutivo, en chiquito, pero en realidad esa palabra se parece mucho, verdad? Solo quería hacerles un pequeño paréntesis, verdad? Para que ustedes supieran. Se escucha bastante, I like. Any questions regarding to these sentences? The homework number 17. ¿Preguntas acerca de estas oraciones en la tarea 17? ¿Estamos bien? Not sure. No. Okay. Let's go on the number 18. In the number 18, practice somewhere using prepositional plays. Read carefully and choose the best one. So, aquí dice que vamos a practicar un poco más las preposiciones del lugar, que leamos detenidamente y que escojamos la mejor. Where's Julie? She's at the school. Number two. The plan is on the table. On the table. Thank you. There is a spider. In the bath. In the bath. Okay. John is in the garden. In the garden. In the garden? Yes. Okay. And I'll meet you... At the cinema. Okay. Let's see. And there you go. All of them are correct. Que chau. I see that you've been practicing in the preposition of plays, and that's a really good thing. So, questions so far. ¿Preguntas acerca de esto? ¿Preguntas? No. No, okay. Felicidades, ¿verdad? Porque veo que han estado practicando las preposiciones del lugar, y eso es lo más importante en todo esto, ¿verdad? Veamos y vámonos rápidamente a la siguiente tarea, que es la número 19. Y tenemos una más, parece. Okay. In the number 19, it says, take a look at some adjectives. Decide if they are positive, negative, or neutral. Entonces, vamos a tener que ver algunos adjetivos, ¿verdad? Vamos a decidir si ellos son positivos, negativos, o neutrales. Huge. ¿Ustedes cuál piensan que es? Positive, negative, or neutral. I suppose it is neutral. Perdón, ¿me decían hablaron dos al último tiempo? Neutral. Yeah. Yes. Okay, let's see. Illuminated. Positive, negative, or neutral. Positive. Positive. Smelly. Which one do you think? Positive, negative, or neutral. Negative. Comfortable. Comfortable. Positive, negative, or neutral. Positive. Positive. Good job. Disgusting. Positive, negative, or neutral. Negative. Negative. Good job. And there we go. All of them are correct. Questions so far regarding Chudis. ¿Preguntas acerca de esto? No, teacher. Okay. Teacher, teacher. I probably need to know what is smelly. Smelly. Yeah. En nuestro término sería pestoso, ¿verdad? En este caso. Y acá sería como oloroso, ¿verdad? Pero ese olor no es un aroma, sino que es algo bastante desagradable. Yo conocía el stinky. Stinky, antes de sí. Es que el stinky es el apestoso. Stinky es apestoso. Pero ese stinky se remota a una persona, pero no a un lugar. Esto ya es más de un lugar. Ya es más del taste. Entonces, el stinky, si usted dice stinky, ya es para utilizarlo sobre una persona, directamente sobre una persona. Entonces, ya la persona es literalmente la que no tiene un aroma muy agradable. Y este smelly es ya como, por lo general, en el común denominador, a veces los smellies son los restaurantes, ¿verdad? O los baños, en este caso. Entonces, es el lugar, ¿verdad? Es en realidad el lugar. Como le digo, el común denominador, ¿verdad? Que huele, que no, que a veces no. Teacher, how do you spell stinky? Stinky. Este, si no me equivoco, es S-T-I-N-K-Y. Déjeme ver por acá. If I'm not mistaken, the stinky, the stinky, the stinky, the stinky, stinky, stinky. Stinky. Yes, it is S-T-I-N-Y. I'm sorry. S as in Sam, T as in Tom, I as in India, N as in Nancy, K as in Key, N, Y as in Jello, right? So, it's going to be S-T-I-N-K-Y. I'm going to write it down to you in the chat. That's okay. Tell me. Did we use smelly for trash or garbage? Yes, it might be to a garbage trash, right? It could be. It could be a container as well. Puede ser un contenedor, puede ser el cesto de la basura, garbage trash, o algún lugar, en específico, dentro del lugar en el que ustedes se encuentran. Si hay un lugar que no huele tan bien, that's the smelly place, right? The smelly place. You are welcome. Okay, any other question that you might have about this? No question. No questions. All right, so if there are no questions, let's go ahead and continue. Si no hay más preguntas, pues continuamos. Oh my gosh. I'm sorry about that. So, the homework number 20th, right? The instructions. On the following exercise, read and choose the best adjectives or the best use of their is and their are. So, aquí tenemos, verdad, dice que en el siguiente ejercicio nosotros tenemos que leer y escoger el adjetivo que mejor se adapte, verdad, en este caso, o el there is or el there are. Si en este caso sería la situación, verdad? So, in the number one, it says, I love my office. My office is big. And which one do you think it will be? Clean. Clean, right? Thank you. So, in the number two, right? Many people in the hospital. Which one do you think it is? There are. There are. Jeff. Will and like to have Paris at his apartment. It's which one? Beautiful, narrow, or comfortable? Narrow. Narrow. Okay. Thank you. So, I need bananas and some oranges. All right. Which one do you think it is? Some. Um. So. All right. The new building is so bright. Is which one? Illumina. Illumina. Number one. Illuminated. Mm-hmm. Illuminated. Illuminated. Right? Good job. And there we go. Here we have this exercise. Do you have any questions regarding to this? Questions that you might have? No questions. Okay. So, let's see. Right? It's missing a couple of ten minutes. And I think that they will let us know at the moment that they will go ahead and start this survey. Creo que nos van a dejar saber en el momento que van a iniciar la, o como se llama esto en Dishos Christ? Um, la survey, ¿verdad? La encuesta. Eh, imagino que nos van a dejar saber. It's the first time for me. Es la primera vez para mí, ¿verdad? Que vamos a hacer esto. So, I hope that you can understand about that. Right? Espero que vayan a entender eso. No les puedo dar mucha información concerniente a eso. Because I never have done before the survey. Nunca he hecho antes con algún grupo de survey. ¿Verdad? That's new for me as well. So, let's wait for indications. Vamos a esperar por un par de indicaciones. Y si nos paran al momento, pues nos vamos a parar ahí donde estemos. So, this one is the final test, ¿verdad? The final test is just the part of what we've been studying or what we have been done during the whole module. Right? So, basically, here we might find out weeks, exercises with different things, as we did in the last part. And the session number four. Este es el examen final, ¿verdad? De la plataforma virtual. Probablemente nos vamos a encontrar con algunos, pues, ¿qué les puedo decir? Lo que son ejercicios mezclados de todo lo que se ha visto. Esperemos que lo podamos terminar lo más pronto posible y después nos vamos a ir a un repaso en general. So, let's get started. In the instructions says, choose the best way to use simple present. Vamos a utilizar, vamos a escoger la mejor forma de utilizar el presente simple. Entonces, en el número uno, it says, I at 8.45 a.m. every morning. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la correcta? Number one, two or three? Number one, go to the work. Much work. Thank you. So, it says, I usually write number one, two or three. Three. Number three. Three. Thank you. It says, instructions, right? Choose the correct WH question work. Vamos a escoger la WH pregunta. La mejor que tengamos. So, which one do you think? Who, what, where? We have here, which one do you think? Who? Number one. It's the number four. Do you, in your free time, I play guitar, right? Which one do you think it is? What? What? So, it says, instructions, and I scramble the following question, type it correctly. So, dice que tenemos que poner en orden la siguiente oración y escribirla de la manera correcta. So, I'm waiting for your instructions. Espero por sus instrucciones. It's the same. It's the same, right? Aquí no nos juegan con la mente. Get to work. Okay. Y démosle submit. And there we go. Everything is correct. Do you have any question regarding to this? ¿Tienen ustedes alguna pregunta concerniente a esto? Got any questions? Not to check. Not to check. Okay. So, let's go on board number two, right? In the board number two, it says, two, I'm sorry. It says, instructions. Check the right way to answer the following question. So, what time is it? Which one do you think it is? It's 8.45, number one. It's 8.45. I'm so sorry. What was that? ¿Qué fue eso? Okay. So, let's see then. The number two. What time does the class start? Number one. Number one. If it starts at six, right? So, select the proper preposition of time. Dice que vamos a seleccionar la correcta preposición de tiempo. But which one do you think it is? One, two, or three? Two. Two. Okay. I graduate from the university. Three. Okay. So, it says, answer the following sentences. They love animals. Politicians, veterinarian, astronomers. Number three. Veterinarian. Veterinarian, right? The beds. All right. Good job. There we go. Do you have any questions so far about this? See, alguien me hablo? No. Oh, okay. I heard just my name, right? That's why I was asking if someone has talked to me. So, let's see, right? Let's continue then. So, part number three. Instruction. Check the right way to answer the following time questions. Dice que vamos a chequear la manera correcta de contestar estas preguntas acerca del tiempo. ¿Verdad? Seems to be that they are the same, right? Well, they are the same. I don't know why they are the same, right? Did you get notice about that? Yes. Yes. Why no one didn't say anything? Ay, es que lo voy a sentar en maicí. Decían las mamás perder a las abuelitas. Lo vamos a poner en maicí o maíz con un ladrillo en la espalda. Y decían, pero no one was punishing that way. A nadie lo castigaron así, ¿o sí? Ok, let's see. Miren, y otra vez el mismo. No, teacher. No. Ah, pues miren. Pero cuando tengan niños así, a la que los van a castigar, no se van a portar mal. Just kidding, right? Just kidding. No, pero miren, mucha gente que sí, ¿verdad? Quizás, long time ago, right? In the 80s, in the 70s, quizás ahí por los 70s, 80s, right? They used to use that. Look, if I'm not mistaken, the exercises are the same in the number 2, 3, and 4, right? Yes. Yeah, right? Yes. That's weird. His office is up. He never finds anything. Which one do you think it is? Let's see. Let's see, right? Uh-huh. All right. So we finished this one, the final test, right? Y terminamos así el examen final y nos vamos a dedicar a hacer un pequeño repaso de todo pues lo que hemos intentado ver en este curso número 1 y terminamos lo que son las sesiones. How are we waiting for instructions? Porque ya son las 8.30. Déjenme ver si me van a dar instrucciones puesto que ya son las 8.30. Ah. No sé, déjenme ver. You received something to your email, right? Ustedes recibieron el enlace al email, si no me equivoco. También en la mañana me cayó en el correo. En el correo, en el correo, en el email. Yo sabía que ahí estaba. Ok. Déjenme ver si se va a unir a nosotros la persona o cómo. ¿Cómo? Ok. Pues no sé si se va a unir a nosotros. Fíjese que a mí me llegó el correo y ahí le contesté a la persona y luego me indicó, me respondió que la encuesta se hará con el profesor en la clase para que no haya ningún inconveniente y bueno, me dijo que aquí tenía que ser con el profesor en la clase. Sí, 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 es que sí, deben de esperar ustedes hacerlo conmigo, pero en realidad no sé si alguien lo apoya a uno. Como les digo, es la primera vez que yo la hago, entonces, I don't know. Oh, she's here. Hello, Karen. Hola, Karen. Bien, este, fíjese que yo tengo ahí como que una preguntita porque no sé cómo se realiza. La verdad es la primera vez que hago este proceso con respecto a la encuesta y en realidad pues no estoy muy segura de todo lo que vamos a hacer o qué indicaciones yo les debo de brindar aquí a los, a los compañeros, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. En efecto, sí, ahora toca realizar lo que es la encuesta. En este caso, usted les va a guiar a ellos en cuanto a alguna información porque usted tiene la lista de asistencia de ellos. Sería más que todo el número, perdón, la empresa porque algunos colocan el nombre comercial, más no la razón social. Y en este momento le voy a compartir yo a usted un enlace para que ellos puedan también empaparse un poco de cómo realizar la encuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, muchachos. Ya voy, ya voy, ya voy. No, 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 no Gracias. Permítame un par de segunditos, chicos. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir. Gracias. I'm going to start naming here. I'm going to stop sharing. Gracias. 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 De tal manera. Vamos a colocar así. El número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a cambiar. Y así lo vamos a cambiar. Y así lo vamos a colocar en el número 0. Posteriormente colocamos el 6. En el punto número 6 vamos a desplazar la pichita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera. De igual manera vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están recibiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación que es Inglés Corporativo Real International. Vamos a desplazar la pichita y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera vamos a colocarlo tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a colocar el número del curso. Y vamos a colocarlo. En el punto número 11 las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio de igual manera las vamos a poder verificar en la información que se ha convertido. En este caso nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera según las fechas proporcionadas vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio de moda. En la fecha de finalización de igual manera proporcionada por nosotros vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14 vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Ok. So, this one was the video, right, which has already finished. Y este era el video que ya pues se terminó. Dentro del punto 14, ¿verdad? En este caso, solo darles una pequeña aclaración en donde se debe de marcar satisfecho o insatisfecho. En este punto, ¿verdad? No se refiere a lo que usted ha hecho durante este curso, ¿verdad? O cómo usted se siente de qué es lo que ha aprendido dentro del curso, ¿verdad? Si se ha cumplido o no. En este caso, solamente pues se está refiriendo, ¿verdad? A qué tan satisfecho ha estado usted con en general todo lo que ha sido este curso, ¿verdad? Eso sería en general cómo se ha impartido la clase, ¿verdad? Académicamente, cómo se le ha apoyado con todos los equipos de administración, ¿verdad? Etcétera, todo eso no se refiere en realidad a cómo usted se evalúa, ¿verdad? Sino que acá literalmente nos está evaluando a nosotros, ¿verdad? Entonces, por esa otra situación, no se preocupe. Los que ya la hicieron y si ya la hicieron, si no tengo mal entendido, pueden volver a darle clic al URL y les va a parecer que ustedes ya contestaron la encuesta. Entonces, si le vuelven a dar clic y le pueden tomar la captura, por favor háganlo y mándenlo al WhatsApp, ¿verdad? Como ya se nos había indicado, si son tan amables. Así que, pues, ahí esperamos o usted me dice Karen, ¿verdad? Porque en realidad, como les comento, es la primera vez que lo hago. No sé qué tanto tiempo esperamos. Sí, en este caso no sé si usted tiene el enlace para que vaya con ellos punto a punto. Sí, acá está. I'm going to try. Ay, no, 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 it's not this. Es esta. ¿Y cuál es la que? Esa es la encuesta, perdón. Veamos acá. Ahí usted vaya punto a punto y si surge alguna duda con ellos, igual me indica para poderle apoyar. Ok, perfecto. Entonces, comencemos, ¿verdad? Los que no lo han hecho, si ya lo empezaron a hacer o van por la mitad, pues continúen. Ok, entonces acá dice que tenemos que ingresar el número completo de la orden al inicio sin guiones y la pleca. Será proporcionado por el proveedor copiar y pegarlo. Entonces, eso ustedes ya lo tienen acá, ¿verdad? Que es este. El número de la orden, solo le dan el clic, copian y pegan, ¿verdad? Y ya está por acá. En este caso, en el caso del señor Holman, Karen, si usted me puede apoyar con él porque dice que no tiene el link. ¿Se lo envío por acá o? Sí, envíeselo y si no sabe el nombre, la razón social de la empresa, le apoyamos. Bueno. Ahorita se lo mando directo acá al chat, Holman. Por favor, me avisa si le llega. Entonces, pues nosotros continuamos. Le damos unos segunditos a Holman. Tenemos que copiar y pegar, ¿verdad? De igual manera, esta información se la voy a enviar, Holman, para que usted la tenga y usted la pueda ver y le haga copy page. Ahí está. There you go. So, acá, ¿verdad? Nuestro nombre completo. ¿Verdad? 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 El correo electrónico es el correo que usted tiene, ¿verdad? Con el que ingresa a la plataforma, que la mayoría, pues, somos Gmail. ¿Verdad? Su número de celular, 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 ¿verdad? En el caso acá, ¿verdad? El departamento donde nosotros residimos, Mío es la Libertad. El municipio de Colón. Y nosotros acá, ¿verdad? En el caso, pues, de lo que es nombre del proveedor o de la empresa donde usted trabaja, bueno, en este caso, verdad, la empresa para mí es la misma. Usted pone el nombre de su empresa. Y el proveedor acá, pues, tenemos un drop-down menu, tenemos un menú a donde podemos escoger. Entonces, acá tenemos inglés corporativo, entre paréntesis, RIGAL, Internacional, SADCB, y ese escogemos. En el nombre del curso, verdad, en su correo electrónico, les enviaron el nombre del curso, el cual es inglés principiantes módulo 1, que es el que nosotros acabamos de hacer. Puede copiar y pegarlo. Y acá, verdad, pues, en este caso tenemos que valorar lo que es el curso. Definitivamente, esa es su opinión personal. Usted indica lo que considere más adecuado con cada uno de los ítems acá señalados. Tenemos cómo considerar el tiempo empleado para desarrollar el curso. Qué opina del contenido y la estructura del curso. Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso. Ustedes escogen con el cual usted siente identificado el ítem de acuerdo a su percepción, verdad. La fecha en la que inició el curso, recordemos que fue el 23 de mayo, verdad, este 23 de mayo. Nos movemos hacia mayo, buscamos el lunes 23 y en la finalización, pues, es este día 20, que es junio, 20 de junio, y seleccionamos este. De igual manera, la número 14, que era la que les comentaba cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Literalmente, no es cómo usted siente, verdad. Si siente que aprendió, si siente que no completó, etcétera, etcétera. Dígame. En el nombre del curso, va con comillas. Siempre lleva las comillas. Sí. Solo le den copiar y pegar. Ok. Entonces, Barat siempre lleva las comillas. Y acá, verdad, es qué tan satisfecho usted se siente con todo lo que se le brindó alrededor del curso, verdad, en términos ya de mi persona, de lo que fue en general de toda la didáctica del curso, el apoyo de administración, etcétera, etcétera, verdad. Los puntos que ya discutimos anteriormente, usted, pues, es libre de escoger el cual, con el cual usted se sienta identificado. Si hay algún curso que le sea de su interés, verdad, aparte de inglés, usted puede mencionarlo acá y ponerlo, el que usted así desee. Y de igual manera, en los comentarios, puede darnos los comentarios. Sí, Ezequiel, dígame. Sí. Ezequiel se le escucha distorsionado. Si gusta, puede escribirlo, porque casi no se le escucha. No sé si es su conexión o algo más. Ok. Bueno, no sé, voy a esperar por la pregunta de Ezequiel, puesto que no sé en realidad qué pasaba, lo lamento, no podía escuchar bien, se escuchaba bien distorsionado. Ok. En la 1 se escribe en este caso el número completo del curso, ¿verdad? Eso se lo hicieron llegar al correo electrónico y este es el número completo. Solo hay que copiar y pegar tal cual está acá. Si en dado caso, ¿verdad? Tiene algún problema con el correo, trate de copiarlo o escribirlo tal cual está acá, porque ese sería prácticamente el número o el código, ¿verdad? Por decirlo así. Como dice acá, ingresa el número completo de la orden, inicio sin guiones y pleca, inicio con guiones y pleca será proporcionado por el prevedor, puede copiar y pegarlo. Entonces, pues este es el número completo de la orden, ¿verdad? Usted, si gusta, solo escríbalo así como tal cual está acá y si no hay que copiar y pegarlo para mayor seguridad. ¿Quién es? Bueno, ya sabes de quién. ¿Quién me escribió el site chat? Solamente me aparece Bere. Ella está acá, ¿no? Karen, no sé si usted sigue con nosotros, perdone. Sí, dígame. Sí, tengo una alumna que dice que no tiene internet y que no puede lograr llenar la encuesta y que no ha podido volver a conectar. En realidad, no sé cómo está escribiendo. Sí, en ese caso, solo tómale los datos y lo envía al grupo. Mañana, por la mañana, la persona encargada de ese grupo se va a poner en contacto con ella para apoyarle con la encuesta. Ok. Ok, perfecto. Ahorita solo le pregunto. Muy bien, el resto de la clase, ¿cómo va? Sí, sí lo hizo. Estamos bien. 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 De mi parte, sí, estamos, estamos bien. Ok. Gracias. Ya le pude enviar la captura al grupo. ¿Quién habló, perdón? Rafa. Franklin. Ok. Rafa. Perdón. Rafa. Sí. ¿Qué pasó? No la puede, no, no, no la puede enviar. No, ya la realicé y ya le pude enviar la captura al grupo. Ah, bueno, muchas gracias, gracias. Bueno. Ok. Quédale un segundo. Gracias, Marixa, muy amable. Ahorita contamos cuántos tenemos. Tengo tres en este caso. ¿Sí está bien? Ah, bueno, muchas gracias, Karen. Le agradezco y también le agradezco por haberme apoyado en esta parte. Hoy sí ya me queda todo claro. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo y también por tomarse el tiempo en contestar. En el caso, si tuvieron algún inconveniente, hagamos lo siguiente. Háganme el favor de ponerme sus datos, en este caso, en lo que es, si tuvieron algún inconveniente, verdad, o algo ha pasado, háganme el favor de poner sus datos acá en el chat, verdad. O pónganmelo directo, en lo que es en el chat de WhatsApp, su nombre completo, verdad, su número de teléfono, por favor, aunque yo sé que aparece ahí, escríbame su número de teléfono. Escríbame también su correo electrónico, verdad, y de lo demás yo me encargo para que, en este caso, si hubo algún problema, puedan, pues, solucionarlo y se le pueda dar. Bueno, en este caso, verdad, si alguien puso otro, otro nombre en la primera parte, verdad, que era la que estábamos nosotros viendo, no es el código del grupo, verdad, el que nosotros tenemos, sino que es el código que les enviaron, que literalmente es este, verdad, es este. Es este. Así que, si pasó eso, como les vuelvo, vuelvo y repito nuevamente, verdad, por favor, este, envíenme sus datos, y, pues, yo lo voy a reportar dentro de lo que es el grupo, para que alguien se pueda comunicar con ustedes de parte de administración. Y entonces vamos a continuar. ¿Mandy? Perdón. Si no nos equivocamos en eso, no le mandamos nuestro nombre, ni el correo, ni el teléfono. No, no, nada. Si no tienen ningún error, verdad, si ya la completaron e hicieron todo tal cual era, este, pues, en este caso, no tienen que hacer nada más, verdad, no hay que hacer absolutamente nada más, ya está listo. Pero si hubo algún problema, verdad, o algo más que pasó, pues, ahí sí. El nombre del curso es, entre comillas, inglés, principiantes, módulo uno, así, entre comillas y con mayúsculas, por favor, y el inglés, que vaya tildado. Así que, pues, eso, perdón. Ah, ok. Regálenme ese monito, solo le quiero contestar a una de sus compañeras. Ok. All right, then. Muy bien, entonces. So, ¿estamos bien hasta este momento? Sí. Ok, si estamos bien, entonces regresamos a nuestra clasesita, verdad. Vamos a cerrar esto. Yo creo que Moana tiene que enviarlo. Así que, continuemos, entonces. Cualquier cosa, me avisan, por favor. Y a lo que íbamos, verdad. Cállame un segundo. Vamos a ver. Entonces, como, aparte de lo que es la plataforma virtual, también lo que es el mid, el midterm, perdón, el final test, we have already finished, ya lo terminamos. No sé si ustedes tienen alguna duda o pregunta con respecto a eso. O estamos bien hasta ahí con todo lo que hemos hecho hasta ahorita, antes de la encuesta, verdad. Antes de que, pues, no llegara la encuesta. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? De mi parte, sí. Ok. ¿El resto de la clase? De mi parte, está bien. También de mi parte, dicho. Bueno, qué bueno. Entonces, me alegra. Acá, verdad, ya lo que vamos a repasar va a ser solamente un par de cosas para que ustedes las puedan tener en cuenta y recordarlas con respecto a lo que es, pues, toda la unidad, verdad. Vamos a tener un pequeño recap de toda la unidad. Entonces, pues, vamos a comenzar. Ok, so, comencemos. Entonces, ahorita les comparto mi pantalla de nueva cuenta. Y, pues, miren qué rápido pasó el mes, ¿verdad? Pasó volando este mes completamente. Se fue rápido. Y yo espero que, pues, dentro de todo lo que vimos, ¿verdad? Porque vemos muchas cosas. Espero que ustedes tengan aprendido. Gracias, Ezequiel, por mandar la captura. Le agradezco mucho. So, veamos, ¿verdad? Vamos a empezar con un par de cosas que estuvimos discutiendo en las sesiones uno de uno, ¿verdad? Con todos en este caso estuvimos discutiendo. Dentro de lo que es el presente simple del VIP. ¿Cómo se sienten ustedes? Escucho de interferencia. Ah, pero es que hay alguien que creo que quiere sin activar. Ahora, ¿cómo está? Mejor. Ok. ¿Verdad? Para las clases siguientes o de los módulos que ustedes tengan, ¿verdad? En cualquiera, este, recordemos, ¿verdad? Yo sé que estamos en casita, y en casita es bastante difícil tener un espacio así encerrado, ¿verdad? Porque, pues, todos están allí, nuestra familia, nuestros niños, las mascotas y todo lo demás, ¿verdad? Pero recordemos que el ambiente virtual es una cuestión bastante, pues, de sensibilidad. Hay muchos compañeros que tienen, pues, sus audífonos puestos y escuchan muchísimo más fuerte los sonidos que otros, ¿verdad? Entonces, este, lo que les decía al principio, intentemos encerrarnos en un cuarto, ¿verdad? Un ratito, dos horas, que podamos estar nosotros solitos, que puedan ustedes poner atención. Que en casa, yo sé, es bien difícil tener un espacio así. Por lo general, solamente es el área donde nosotros descansamos, dormimos, pero tratemos, ¿verdad? Y también para, pues, tener un poco de respeto con los demás que están dentro de la conferencia, ¿verdad? Por lo que es, lo que les digo, algunos tienen sus headsets, escuchan los sonidos muchísimo más altos que los demás, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo personal, a mí, este, yo entiendo si se oye algún claxon, si se oye algún sonido, ¿verdad? Algún baby hablando, algún perrito barking y todo lo demás, yo lo entiendo, yo lo comprendo. Puede pasar uno o dos veces, pero tratemos de guardar un poco de respeto dentro del ambiente virtual, ¿verdad? Porque eso es bien, bien complicado, esta cuestión de lo que es el ambiente virtual. Es bonito, sí lo es, pero también, pues, tenemos que tener, pues, un poquito de respeto con los demás compañeros, ¿verdad? Así que comencemos, ¿verdad? El Simple Present of the Bee. ¿Cómo se sienten con este? ¿Algo que ustedes quieran practicar de él? El señor Bee. ¿No? ¿Estamos bien? De mi parte, sí, dicho, todo bien. Todo bien, ok, qué bueno, me alegro escuchar eso, pero son los demás, ¿vale? Nada más si cree que nos, hay sugerencias que nos podría dar, o si cree que todo está ya bien explicado, todo bien con el tema. Bueno, miren, yo, la verdad es que dentro de mi, dentro de mi interior, ¿verdad? Yo siento que sí, ¿verdad? Les he dado, pues, parte de la base de las herramientas en mi interior, ¿verdad? Esa es mi percepción como docente. Pero también es necesario escucharlos a ustedes, ¿verdad? Si quieren ver consejos y todo lo demás, yo no me niego. Como les digo, aquí tienen que perder la pena, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso, hay que perder la pena, hay que tomarlo en serio, hay que saber que es una responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para aprender un idioma tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo, si nos cuesta, pues se le va a dedicar el doble. Entonces, son cosas que ustedes no tienen que olvidar, lo más importante es no darse por vencido, porque si ustedes se dan por vencidos a la primera, pues no, ¿verdad? Uno no tiene que sentirse, a veces unas personas se sienten fracasadas por algo emotivo, ¿no? No, de ninguna manera, ¿verdad? Todos, todos en este caso, ¿verdad? Podemos hacer las cosas, todos podemos, todos tenemos la habilidad. Entonces, de mi parte sí siento que sí, ¿verdad? Pero en realidad este mundo del inglés es un mundo tan amplio que todos los días hay algo nuevo, ¿verdad? Todos los días se agrega una palabra, todos los días, etcétera, 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 ¿verdad? Se sabe algo. Así que solamente como consejo, ¿verdad? Yo sé que vimos los pronombres personales, los que ustedes ya conocen, he, me, en it, ¿verdad? Que son las terceras personas y vimos I, you, el señor we y they, ¿verdad? Que serían ya las primeras y las segundas personas dentro de los plurales y los singulares, ¿verdad? Entonces, vimos nosotros estos. Quiero hacerles un pequeño, ¿verdad? Recordatorio. En este caso, ellos se llaman pronombres personales. ¿Por qué se les llama pronombre? El pronombre dice que sustituye el nombre, ¿verdad? Esa es su función, sustituir un nombre. Entonces, el pronombre por definición es aquel que sustituye el nombre. Como bien lo dice la palabra, estos son personal pronouns, ¿verdad? Sustituyentes de personas, ¿verdad? Esa sería como su traducción, sustituye a una persona. Entonces, ¿para qué nos sirven? Para ya no estar mencionando tanto el nombre y el mismo nombre de la persona. Más sin embargo, algunos me decían, mire, hay unas oraciones, así, asá. Y dentro de esas oraciones, nosotros nos ponemos a encontrar de banana is blue, por ejemplo. De banana is blue, ¿verdad? The car is comfortable. El carro es confortable, ¿verdad? O es cómodo en este caso. Podemos poner otra. María is a doctor, ¿verdad? Y aquí tenemos tres oraciones que de igual manera son presentes simple del vi, cada una de ellas. ¿Por qué razón? Por el simple y sencillo hecho que ellos llevan el verbo vi dentro de su estructura, ¿verdad? Aquí solamente tenemos con is, en este caso. Yo solamente se las hice con is, pero de igual manera usted puede tener lo que es otra oración, como por ejemplo. Y tenemos los chicos del equipo son fuertes, ¿verdad? Y aquí tenemos de nuevo, ¿verdad? Ahora, entonces, dentro de las oraciones que nosotros tenemos con el verbo vi, usted puede tener no solo un pronombre personal, sino que también puede tener el nombre directo de una persona o el nombre propio de un objeto. Lo que aquí hace es que si yo ya no quisiera decir, diciendo que la banana es azul, ¿verdad? Lo cual no es cierto porque son amarillas. It is sweet, por ejemplo. Soy dulce. Y qué dulce la banana, ¿verdad? Puedo tener otro. It is red. Y qué es rojo. Es el carro, ¿verdad? Porque estoy hablando del carro. She is beautiful. Ella es hermosa. ¿De quién estoy hablando? De María. Solo estoy sustituyendo su nombre por un pronombre personal, ¿verdad? Y si ya digo, the guys from the team, they are handsome. ¿Y qué más son ellos también? Son guapos, ¿verdad? En este caso, y aquí estoy sustituyendo a los chicos del equipo. Entonces, literalmente, lo que hace un pronombre personal es que me va a sustituir al nombre para que yo no siga repitiendo lo mismo. Más, sin embargo, dentro de cualquier oración, no solamente la de la oración con el verbo vi, usted se puede encontrar directamente el nombre propio de un objeto. Ya sea así un objeto como lo que son, pues, la banana, que es una fruta, o el carro, ¿verdad? Que es literalmente un objeto. O se va a encontrar con el nombre de la persona. O, en este caso, los chicos, ¿verdad? Del equipo. ¿Verdad? Los chicos del equipo. Entonces, estos chicos son los que son fuertes, los que son guapos, ¿verdad? Entonces, literalmente, le podemos poner el nombre de la persona, el nombre del equipo, el nombre del lugar, o lo que ellos tengan, ¿verdad? No necesariamente usted solo va a tener sus pronombres personales. Ahora bien, ¿qué es lo otro que nosotros, qué es lo otro que yo quiero que ustedes recuerden? Dentro del verbo vi, por lo general, el verbo vi, como nosotros decíamos, o como si ustedes recuerdan, en su traducción, tal cual, es el ser o el estar, ¿verdad? Es el ser o el estar. Entonces, este ser o este estar ya lo describe totalmente. Ser, por ejemplo, si es de algo, ¿verdad? O de alguien, diga, Ezequiel. It's happening the same with the problematical things. Le entendí, if happens the same, y de ahí solo escuché routines. No sé si la pregunta era, if happens the same with the daily routines. Si esa era la pregunta, por favor, dígame, o si no, escríbamela, porque de verdad sí que no la escucho y se la escucha entrecortado. Voy a esperar el mensaje de Ezequiel y en lo que nos llega, pues, a continuar. El ser o el estar, ¿verdad? En el caso del ser, yo soy. ¿Qué soy yo? Esto o el otro, ¿verdad? ¿Qué soy yo? Con los demás tiempos gramaticales en el caso de la sustitución, sí. Es que recuerden que los pronombres personales, ¿verdad? En este caso, el pronombre personal se le va a repetir en todos los tiempos. Y en todos los tiempos es lo mismo. Lo único que le va a cambiar es que este está hablando, porque aquí yo podría decir, ¿verdad? Se lo voy a poner entre paréntesis, de banana was blue, ¿verdad? Era azul. Was sweet. Y estaba dulce, ¿verdad? Entonces, la sustitución de los pronombres personales, eso es en todo. Eso, ahí, ellos se van en acolada, ¿verdad? Ellos se van en todo. Literalmente arrasan con todo. Entonces, no importa el tiempo, pues, de lo que usted esté hablando, si usted no va a querer repetir el nombre una y otra vez de eso, de lo que usted está hablando, usted utiliza un pronombre personal, ¿verdad? La sustitución. Bueno, ya saben. En el caso del ser, ¿verdad? En este caso del ser, pues, yo soy, o yo soy, ¿verdad? ¿Qué tú eres? Ah, un docente. ¿Qué tú eres? Un doctor, ¿verdad? ¿Qué tú eres? Esto. ¿Qué otro atributo te puedes dar, ¿verdad? En este caso, ah, es smart, handsome, beautiful, ¿verdad? Yo soy bonita, yo soy hermoso, yo soy inteligente, yo soy eso, yo soy el otro. Entonces, todo eso, ¿verdad? Que describe el yo soy, todo eso es parte del be, el estar, ¿verdad? Ah, por ejemplo, el estar son mis sentimientos, mis emociones, mi estado de ánimo. Recuerde cuando a usted le hacen una pregunta. Hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? Ah, I am fine. Oiga, ¿cómo contestamos? Yo estoy bien. I am fine, ¿verdad? O en este caso, how is she, ¿verdad? ¿Cómo está ella? She is sad. She is angry. Ella está enojada. Ella está triste. Entonces, estos son estados de ánimo, cómo yo me siento, ¿verdad? O el estado de alguna cosa, ¿verdad? Porque it is freeze, ¿verdad? Está congelado. El que está congelado, the meat, la carne, ¿verdad? Está congelada. So, we need to place it into the microwave. Tenemos que ponerla en el microwave, ¿verdad? Entonces, también puede ser el estado de alguna cosa, cómo se encuentra, ¿verdad? En su estado químico, por decirlo así. Entonces, se congele el agua, ¿verdad? La puede poner a hervir, puede estar sólida en un cubito de hielo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que hace el verbo vir. Ahora bien, ¿con qué quiero resaltar eso? Si ustedes se fijan acá, en cada uno de ellos, nosotros hemos dado un atributo, ¿verdad? Les hemos dado lo que son, les hemos dado adjetivos. Entonces, tenemos que recordar que el verbo vi, ¿verdad? Se lo voy a escribir por acá. Ver vi se verá acompañado de adjetivos, ¿verdad? ¿Qué clase de adjetivos? Todos los adjetivos. ¿Verdad? Ya sean estos. Positive. Positivos o negativos. ¿Verdad? Ya sean estos, positivos o negativos. Se van a ser acompañados de adjetivos, ya sea positivos o negativos. Ustedes se fijan, pues acá solamente tenemos adjetivos y le estamos dando un atributo a cada una de las cosas que nosotros hemos hecho. ¿Qué puede haber acá de diferente? Ah, puede usted encontrarse con esto. Los chicos están en el bus. ¿A dónde están ellos? En el bus, de igual manera, les describe el estado en el que ellos están o a dónde ellos están. Entonces, dentro del bus. Puede que se vea acompañado de adjetivos y raras veces, dependiendo de lo que nosotros queramos explicar, de un noun. ¿Verdad? Un noun. Un simple noun. Vamos a poner acá. Un simple noun. ¿Verdad? Un simple noun. ¿Y cuál sería un simple noun? De alguna cosa. Porque el bus es un noun. Entonces, es en general, ¿verdad? ¿Qué clase de bus es? Bueno, no lo sabemos. Nosotros sabemos que es un autobús y ya con eso nos dan la idea de lo que es en este caso. Entonces, ese sería el verb. ¿Verdad? Quería recalcarles eso. Quería que recordaran eso. Pronombres personales solo sustituyen al nombre para evitar mi repetición una y otra vez de ese mismo nombre. Y, pues, se puede ver acompañado ya sea de adjetivos o de un noun simple. Y los adjetivos pueden ser tanto negativos como positivos. Ahí usted escoge qué clase de atributo le quiere dar a la situación. ¿Verdad? Questions so far. Preguntas que ustedes tengan. ¿Hay alguna pregunta? Perdón, me fui a traer un poquito de agua. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas, teacher. No hay preguntas. Muy bien. Si no hay preguntas, espero que con eso parte de lo que es el verbo be nos haya quedado claro. ¿Verdad? Nos haya quedado claro. Ahora bien, nosotros vimos una situación más. ¿Qué era el simple present of the be? El simple present, no, sorry, es secas. El simple present. ¿Verdad? 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 Dentro del simple present, creo que el común denominador del simple present fue de la unidad 3. Hacia abajo, ¿verdad? Empezamos a ver el presente simple. Dentro del presente simple, ¿qué son las cosas que podemos decir o que podemos destacar? Vamos a seguir utilizando los pronombres personales, ¿verdad? Lo que ustedes ya conocen. El I, el you, el we, they, ¿verdad? Y, en it, ¿verdad? Vamos a seguir utilizando siempre los pronombres personales. Va a poder utilizar el proper name, ¿verdad? El nombre propio, ya sea del, ¿verdad? Objeto. El object. Qué bonita, ¿verdad? Ya sea del objeto, ¿verdad? Del place, del lugar, de la cosa o de la persona, ¿verdad? Entonces, usted va a poder seguir utilizando el nombre propio. Ahora, lo mismo pasaría en el build. Ahí no cambia. ¿Qué es otra cosa que podemos destacar del simple present? En el simple present, I'm going to use auxiliaries. Use aux, ¿verdad? ¿Y cuáles son los que usted va a utilizar? Va a utilizar do or does, ¿verdad? Mr. do or does. Entonces, esos serían los auxiliares. ¿Qué otra cosa podemos destacar? Third person. Change spelling. In affirmative sentences. ¿Verdad? Entonces, eso es otra cosa que podemos destacar. Decimos que en el presente simple vamos a seguir utilizando los mismos pronombres personales. Podemos utilizar el nombre propio, ya sea del objeto, del lugar, de alguna cosa o de la persona. Dice que se van a utilizar auxiliares, ¿verdad? Para eso tenemos el do y el das y que dentro de la tercera persona, ¿verdad? Oh, aquí, perdón, olvidé. The third person cambia el spelling en las affirmative sentences of the verb. Del verbo, ¿verdad? Del verbo. ¿Qué más podemos destacar? Hablando del verbo. Hablando del verbo, we are going to use action verbs. ¿Verdad? The state verbs. Los state verbs es este, nada más. El be, ¿verdad? El verbo de estado. Entonces, estos son action verbs. ¿Cuáles son los action verbs? Activities, ¿verdad? Actividades. ¿Qué clase de actividades nosotros tenemos? Leer, ¿verdad? Comer. Jugar. Watch TV, por ejemplo. Ver televisión. ¿Verdad? Cook. Cocinar. Y así sucesivamente podemos nombrar muchísimas actividades, ¿verdad? Y eso ya son nuestros verbos. Son action verbs. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver algo más. Dentro de lo que es esto, decíamos que aparte teníamos los auxiliares, ¿verdad? Vamos a destacar los auxiliares. En el caso de los auxiliares, tenemos algo bastante especial con ellos. ¿Qué es eso de especial? Ah, pues que yo tengo he, tengo she, tengo it. Y este en específico, o esos tres en específico, ¿verdad? Se van a emparejar con uno en específico también. ¿Verdad? En este caso, nosotros vamos a emparejar con algo. Que va a ser el Mr. Das. Lo vamos a emparejar con Das. Ellos se van a emparejar con Das. Y posteriormente, nosotros vamos a tener los otros. I, you, we y el date. Vamos a tener a ellos dos. Bueno, a ellos cuatro en este caso. Vamos a tener a ellos cuatro. Y se van a emparejar con Do. Y esos serían los auxiliares. ¿Pueden ser mezclados? No. ¿Puedo en este caso prestarle a I, Das? No. No puede, ¿verdad? ¿A dónde se van a ser ellos presentes? Ah, esto es bien fácil. Fíjense que tenemos que recordar que el aux se presenta en negativas y preguntas. Ahí se va a presentar él nada más. Él no va a estar en las afirmativas. Él se va a quedar en las negativas y en las preguntas. Para eso vamos a utilizar el Das. Estas preguntas que usted tiene acá, ¿verdad? Pueden ser yes, no. Y WH questions, ¿verdad? Las preguntas pueden ser ya sea sí o no. Dependiendo de lo que usted quiera preguntar. En WH questions, que van a ser las preguntas de información, ¿verdad? Usted puede utilizarlo en cualquiera. Pero siempre, en este caso, se van a ver presente el auxiliar en la forma negativa y en las preguntas, ¿verdad? En ello se va a ser presente. Vamos a destacar algo más. Entonces, cuando yo tenga una cilindad, ¿verdad? When I have an ox, my bear is going to read in the base farm. Entonces, cuando yo tenga un auxiliar, mi verbo va a estar siempre en su forma base, ¿verdad? Eso no va a cambiar. El verbo se va a quedar en su forma base cada vez que yo tenga mi auxiliar presente, ¿verdad? Tenemos que recordar eso. El verbo en su forma base cada vez que yo tenga auxiliar presente. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Tienes alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? ¿Todo bien? ¿Escucho, teacher? Sí, la escucho. Vuelveme a repetir si tiene una pregunta. Veamos. Sí. Sí, tengo una pregunta. Dígame. Yo sé que puede que me esté adelantando, pero me gustaría, si me capta, ¿verdad? Si me copia, me gustaría que me hablar un poquito sobre ese gerundio que lo confundo. ¿Dónde poder utilizarlo? Definitivo, no sé. ¿Cuál gerundio? Perdón, el de la última oración. El is going to. ¿Ese? 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 Ah, ok. Fíjense que este going to. El going to es el futuro. ¿Es un futuro simple? Entonces, este es un futuro simple. Es un futuro simple donde las cosas van a pasar, porque sí van a pasar. Entonces ya está como quedado por hecho que eso va a pasar. Por ejemplo, I am going to work tomorrow. Yo voy a trabajar mañana. Entonces, esto está pues ya agendado. Sí, claro, tengo que ir a trabajar mañana. Ya está agendado. Entonces es algo que no puedo obviar. Entonces, este es un futuro simple. Se compone del sujeto, que sería cualquier pronombre personal o el nombre de la persona, del verbo be como auxiliar y going to, que ya literalmente es el futuro. Entonces, este ya está así, tal cual, gramaticalmente. Lo que sucede es que este tú ya no se toma como preposición, sino como infinitivo. Entonces el verbo que usted utilice lo va a utilizar directamente al infinitivo. Si la hay, porque I can say, I will work tomorrow. Y en esta yo no soy segura si voy a ir. Es posible que sí, es posible que no. Hay un 50 por ciento que va a pasar. El will es un futuro incierto. Entonces, ese will es un futuro incierto dentro de lo que es la rama de los tiempos. Se utiliza para eso. Más que todo, se utiliza para promesas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Este, una de las promesas más famosas a lo largo de toda la vida, that I will always love you, incluso así se llama la canción, that I will always love you, este, ¿va a pasar? ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Se va a enamorar de alguien más? Pues puede que sí, puede que no. Eso nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Nunca vamos a estar seguros si toda la vida, ¿verdad? Como dice la canción, I will always love you. Entonces, más que todo es para eso. Este tiempo es más que todo para promesas y planes que no están arreglados, ¿verdad? La diferencia, otra diferencia tangible entre will y going to es que, por ejemplo, en la tercera persona, she is going to work. And tomorrow, ¿verdad? I'm sorry, I don't want to write. Lo siento, no quiero escribir, ¿verdad? Entonces, acá, en demanda, nosotros vamos cambiando el verbo be como auxiliar. En cambio, en el will no, el will se mantiene para cualquiera de los, de los pronombres personales sin notar ningún cambio, cambio tangible, ¿verdad? En cuestión de significado, sí se mantiene igual. Se mantiene igual. Se mantiene totalmente igual. Futuro incierto y futuro cierto, podemos decir así, ¿verdad? Que ya está arreglado. Entonces, para eso sería. Entonces, ¿verdad? Ya sabes, Ezequiel. Entonces, continuamos acá, ¿verdad? Alguien que tenga alguna pregunta con el presente simple o alguna otra pregunta que ustedes tengan, ¿verdad? We are not, general recap. Estamos en un, estamos en un repaso en general. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. No, teacher. No. Ok, pues si no hay preguntas, pues le témole. Entonces, continuemos. So, then, ¿verdad? Entonces, como bien dice acá, ¿verdad? El auxiliar solamente se va a hacer presente dentro de las preguntas y las negaciones. Y siempre mi verbo va a ir en su forma base, ¿verdad? Cuando yo tenga auxiliar. ¿Por qué destacamos esto? Porque dentro del presente simple nosotros nos topamos con las terceras personas, ¿verdad? Y dentro de las terceras personas sabemos que el verbo se cambia. Veamos el verbo watch, ¿verdad? Entonces, quiero utilizar she. Yo voy a poner she washes TV, por ejemplo. Ella mira televisión, ¿verdad? Y acá, como bien lo dice mi regla o en este caso lo que he estado observando, ¿verdad? La es siempre, pues, se debe de agregar y el verbo cambia, ¿verdad? Cambia completamente su spelling, ¿verdad? Cambia lo que es el spelling y ya en mi oración afirmativa yo voy a tener, pues, en lugar de watch, voy a poner watches. Ahora bien, hagamos una negativa. Dice que estos auxiliares, en el caso de tú y das, ¿verdad? Y vamos a utilizar das porque es el que tenemos para la tercera persona. Se presenta solo en las negaciones y en las preguntas. Entonces, al yo negarlo, she doesn't, ¿verdad? Pues ya sabemos que lo ocupamos de esta manera. Y para hablar, ¿verdad? Más no para escribir. She doesn't watch TV. Entonces, siguiendo la regla que me decía, cuando yo tengo auxiliar, my verb, right? My verb is going to be in the base form. Mi verbo se va a quedar a su forma base. Entonces, aquí tenemos ya watch en lugar de watches. Y me van a preguntar, ¿por qué, teacher? Ah, porque es bastante sencillo. Este auxiliar, ¿verdad? El das, es exclusivo solamente al presente simple. No se utiliza con otro tiempo. Más que solo el presente simple. Acá, cuando yo estoy destacando la actividad, lastimosamente, en la tercera persona, yo no tengo manera de decir, oye, esta oración está en presente simple. Más allá de hacer el cambio dentro del verbo, ¿verdad? Pronunciando la S y haciendo el cambio del verbo. Ya cuando yo tengo el auxiliar presente, yo ya no tengo que decirle, esto es presente simple. Sino que ya se sabe por el simple y sencillo hecho de que el auxiliar está presente. Entonces, ¿verdad? Tenemos afirmativas negativas y dice que podemos hacer una pregunta. Ya sea sí o no pregunta. Entonces, va a ser, does she watch TV? Y agregamos el question mark, ¿verdad? Al final. Un question mark sin olvidarlo. Y ella mira televisión. Y esa es una just no question. Yes, she does. ¿Verdad? Sí, sí, mira, si lo hace. No. No, ella no lo hace. ¿Verdad? Entonces, hasta aquí quedaríamos bien con la just no question. De nueva cuenta, tengo auxiliar, verbo, se vuelca a su forma base. ¿Verdad? Preguntas que ustedes tengan, comentarios. Señoritas, caballeros. De mi parte, estamos por entendido. Estamos entendidos. Perfecto, eso es bueno. Teacher, solo para confirmar. Le agrego, es a los verbos solamente cuando son terceras personas. Cuando se maneja el I, they, you y we, ahí el verbo se mantiene en su estado normal, ¿verdad? Sí, correcto. En el caso que usted tendría para watch, ¿verdad? They. Entonces, they watch TV. Y ahí queda, ¿verdad? They don't watch. Oops, I'm sorry. They don't watch TV. Ellos no en televisión, ¿verdad? Y así estamos. Y vamos con la pregunta de nueva cuenta. Do they watch TV? Yes, they do. Sí, sí lo hacen. O no. They don't. O no, no lo hacen, ¿verdad? Entonces, usted escoge acá cuál es el que va a ocupar. Bueno, en demanda, ¿verdad? De lo que usted quiera hablar, escoge cuál. Pero sí, concerniente a la pregunta, dentro de las personas estas, ¿verdad? I, you, we, and they, el verbo queda tal cual. Ahí no tenemos necesidad, ¿verdad? Ahí ya se sabe que son, pues, literalmente presente simple, ¿verdad? Ya conforme vayan avanzando, se darán cuenta que cambia en el presente simple, que en el presente simple no cambia, pero que en otros tiempos sí se va a notar cambio, independientemente del verbo, independientemente del sujeto, ¿verdad? Sí se va a notar un cambio independientemente del sujeto. Entonces, o todos los verbos cambian independientemente del sujeto, o el auxiliar es el que le va a cambiar, o le va a cambiar ya sea directamente por el sujeto o no, sino que es un general para todos. Entonces, podría decir que dentro de las divisiones del do y el das, creo que en el presente simple se divide bastante, y en el presente perfecto, porque ustedes van a tener has y van a tener have. Entonces, de las más tangibles divisiones, ¿verdad? O de las más perceptivas que ustedes van a tener, va a ser en el presente simple y en el presente perfecto. En los presentes es en lo que más cambia. En los futuros y en lo que es los pasados, casi nunca cambia, ¿verdad? Casi nunca tiene un cambio así como que separación entre los pronombres personales de lo que es un auxiliar y cambio de verbo. Un auxiliar y cambio de verbo. En general, solamente cambia el auxiliar y los verbos quedan tal cuales. O si no, simple y sencillamente, el auxiliar es general para todos y el verbo se aplica en general para todos. Entonces, eso lo van a ir viendo más adelantito. Pero sí, en los presentes, creo que es en lo que más hay cambio y en lo que más yo he notado que cambia, para cuando nosotros nos estamos expresando. Entonces, pues, ahí solamente hay que poner atención a la estructura de que yo voy a estar hablando para poder realizar el cambio que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, en los presentes, por favor, siempre pongan especial atención porque es donde hay más cambios, ¿verdad? Presente continuo, presente continuo perfecto, los presentes perfectos, ¿verdad? Entonces, en todos esos, ustedes van a notar que hay un cambio, ¿verdad? Que sea el auxiliar, que sea el verbo, etcétera, etcétera. No sé si estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí, has dicho. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Preguntas, dudas que ustedes tengan con respecto a lo del curso o algo que ustedes deseen estudiar. Ya casi nos faltan solamente 15 minutitos. Solamente podría reforzar tal vez un poco que a mí se me ha escapado la parte de los propios cuando se le agrega la S. Esos nombres propios. Ajá, como cuando hablábamos del My. A ver, ¿qué les va a recordar? Ah, pero había una parte en la que solo le agregábamos este para decir Luis Takars o Luis Takars. Ah, ya le entendí. Los posesivos. Esta parte, sí, pero la parte de agregarle la S es lo que me confundió un poquito. Ah, el apóstrofe y la S. Vaya, entonces, en general, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que recordar a los posesivos es que literalmente es el famoso D que nosotros decimos, ¿verdad? En nuestro buen español latino. Es ese famoso D. Déjenme poner acá esta. Es el famoso D. Veamos acá. El carro. El carro. El carro de Carlos. Este es el carro de Carlos. ¿De quién es ese carro? Carlitos. Este es Carlitos, el carro. Entonces, el apóstrofe y la S nos sustituye este famoso D, ¿verdad? Este famoso D, eso es lo que hace. Entonces, ya a nuestro inglés decimos Carlos, Carl, ¿verdad? O Carlos, Carl. ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahí tenemos. Entonces, es este apóstrofe, ¿verdad? Es este famoso D. Es esto. Acá en esa estructura es esto y acá en esta es todo esto. Uy. Es todo esto. Entonces, en el caso, ¿verdad? De Carlos, cuando los nombres terminan en S, si nosotros recordamos un poquito, decíamos que como bien se le puede agregar la otra S, ¿verdad? O solamente se le puede agregar el apóstrofe. Y al final nosotros pues llegamos o caemos en la misma conclusión que va a ser de esa manera, ¿verdad? Que puede ser de esa manera, más sin embargo, solo sucede en los nombres, ¿verdad? Nombres de personas que terminen en S, ¿verdad? Entonces, los nombres de personas que terminen en S, usted puede agregarle la S o puede dejarla solamente con el apóstrofe. Y ya se entiende que es, en este caso, el plural, ¿verdad? El plural de esta situación. Bueno, sí, por el caso contrario, ¿verdad? Este, veamos. El carro de Ana y Juan está bonito, ¿verdad? Está bonito. En el caso contrario, que tengamos dos personas, ¿verdad? ¿Verdad? En Juan's car is beautiful. Está bonito, ¿verdad? Entonces, tenemos acá este. Con esta estructura, este carro es de ambos. Es un solo carro para los dos, ¿verdad? En el caso que tengamos dos sujetos, es un solo carro para los dos. Si ustedes se fijan, el carro está en singular. Y incluso el verbo vi lo tenemos nosotros en singular. Caso contrario, ¿verdad? Caso contrario a la situación, sería que yo dijera esto. Anas y Juan's cars are beautiful. Caso contrario es esto, ¿verdad? Ah, ¿y por qué? Ah, porque acá es el carro, tanto de Ana como de Juan. Entonces, tenemos dos carros. Un carro por cada uno de ellos. Y si ustedes se fijan, tenemos cars, ¿verdad? Que sería plural, ya con la S, para decir que son varios carros. Y are, en este caso el verbo vi en plural. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga dos sujetos dentro de una misma oración y yo quiero denotar el posesivo, usted tiene que escoger dentro de cuál está el posesivo. Si va a ser el mismo objeto para ambos o si va a ser un objeto por cada uno de ellos. Y si va a ser un objeto por cada uno de ellos, debemos de tener cuidado de pluralizar ese objeto o el noun, de utilizar el verbo vi y ya por último, pues tiene usted el adjetivo y el adjetivo no cambia porque es para ambos. Lo mismo pasaría en el singular. Si ese mismo objeto es de uso para ambos o ambos lo utilizan, pues tenemos el objeto en singular y incluso el verbo vi se va a quedar en singular y el adjetivo continúa tal cual. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en cada cosa que yo haga, el sujeto que yo tenga, si es un sujeto plural, tiene que tener concordancia con mi verbo vi que debe de ir al plural, ¿verdad? En el caso del vi, como lo estamos viendo nosotros acá en el posesivo. Entonces, ese sería como que la mayor, una de las grandes diferencias dentro de lo que es esta parte de la S y de la apóstrofe. No sé si hasta ahí estamos bien o algo más que a mí se me haya escapado, que no lo haya. No, sí, está bien. Está bien. Ok, para que ustedes recuerden, ¿verdad? El más común es esto. Nosotros lo utilizamos más que todo con un nombre de personas, casi nunca con objetos a objetos. Entonces, esto es lo más común o lo más sencillo que ustedes van a encontrar o el más expresado, ¿verdad? A veces y rara vez encontramos una persona expresándose dentro de una, dentro de un objeto que posee otra persona o que poseen otras personas. Entonces, lo más común es esta regla, ¿verdad? Que si mi nombre termina en S, puede agregarlo. Que si no termina en S, ahí sí, ¿verdad? Porque digamos que aquí, como ven, tenemos Juan y a Juan sí o sí, a Ana sí o sí, le agregamos el apóstrofe y la S, ¿verdad? Entonces, creo que hasta ahí estamos bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta o si es con respecto también a los posesivos que me lo diga o algo más con lo que ustedes quieran repasar? Pues ya solo nos quedan diez minutitos. Ok. Nada más. ¿Picha? Sí. Me gustaría saber más sobre lo que hace el tiempo que ha repasado. Vaya, se que le escuché, ¿qué le gustaría más saber sobre el tiempo? Y el tiempo ya no le escuché, ¿cuál era? Adverbios. Adverbios. Yes. Ah, ok. Vaya, empecemos, ¿verdad? Por la teoría básica. Mis estimados, sí, dentro de la escuela, ¿verdad? No aprendimos grámara, acá sí tenemos que aprender grámara. Yo les voy a ser honesta. A mí, en lo general, ¿verdad? Yo, como docente, a mí me gusta que se conozcan las cosas por su nombre, ¿verdad? Entonces, usted va a conocer en este caso cada una de las cosas, o por lo menos de mi parte, yo siempre voy a intentar mencionarle cada una de las cosas por su nombre. Si dentro del español, pues a nosotros no fue mal el lenguaje como a mí, créame que aquí en inglés no va a ir muy bien, porque yo en inglés aprendí un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas que no aprendí en el español, ¿verdad? Así que, este, me pasaron cosas y pues yo no quiero que les pasen cosas a ustedes, ¿verdad? Aprendiendo. Entonces, los adverbios modifican al verbo, ¿verdad? Y uno de los claros ejemplos que nosotros tenemos son los adverbs of frequency. Esos son los primeros que nosotros vemos. Nosotros los tomamos nada más así, los adverbios of frequency. Pero, ¿qué hace realmente el adverbio of frequency? She always plays the guitar. Sí, ahí solo está diciendo que siempre, ¿verdad? Ella toca la guitarra, ¿verdad? She always plays the guitar. Ah, sí, pero, ¿sabe que el adverbio de frecuencia está modificando directamente al verbo play, ¿verdad? Ay, ¿por qué, teacher? ¿Por qué lo está modificando? Porque ese adverbio nos está diciendo que tantas veces esta persona hace esta acción. Entonces, en realidad no es la acción la que, en realidad no es que la guitarra se repita, ¿verdad? Porque no es la guitarra, es la acción de tocar la guitarra. Entonces, dentro de los primeros adverbios que nosotros tenemos son estos, los adverbios de frecuencia. Dentro de los adverbios de frecuencia, cuando empiecen su módulo, ¿verdad? Que sería, en este caso, cuando empiecen su módulo 2, ustedes van a ver más adverbios de frecuencia. Yo solamente les enseñé unos cuantos y les dije cuál era el orden de la escritura, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver los demás adverbios de frecuencia. Dentro de los adverbios, pues, no solamente tenemos adverbios de frecuencia, ¿verdad? Sino que van a encontrar otra clase de adverbios, ¿verdad? Y esa clase de adverbios también ustedes la van a estudiar porque pueden haber adverbios de tiempo, de lugar, de manera y también de grado. Entonces, cada uno tiene su manera. ¿Cómo podemos nosotros identificar los adverbios? Por lo general, algunos de los adverbios les van a llevar la terminación lil, ¿verdad? En este caso, voy a intentar que no se nos ponga lil, ¿verdad? Van a terminar en doble L y griega. Entonces, la mayoría de ellos, ¿verdad? Van a, pues, a terminar así o algunos de ellos terminan así, ¿verdad? Se les conoce por esa manera. O sea, digamos que tenemos un adverbio de lugar, pues, ahora hablemos un poco de los adverbios de lugar o de los que ustedes ya conocen. Ustedes conocen esta frase. There is y there are, ¿verdad? Nosotros las conocemos juntas. Pero este amiguito, ¿verdad? There, por sí solito, es un adverbio de lugar. Entonces, podemos decir, they meet there, ¿verdad? They meet there. Ah, y este there teacher, pues, ¿qué es lo que está haciendo? No, fíjese que este there solo está modificando a dónde ellos se ven, ¿verdad? A dónde ellos se ven. Entonces, es un adverbio de lugar. Y literalmente puede ir, ajá, sí puede ir ahí atrás. Entonces, porque en este caso, si ustedes recuerdan, los adverbios de frecuencia toman su lugar. En el presente simple, las secas, ¿verdad? Toman su lugar dentro del pronombre y el verbo, ¿verdad? Dentro del nombre o del verbo. En medio de ellos toma su lugar, pero no todos son así. En este caso, los de frecuencia, esa es la regla. Hay algunos que, en este caso, como lo que es el del lugar, pueden ir al final, ¿verdad? Solo modifican que allá se ven las personas. Realmente, no. No podemos colocarlo al principio porque toda la oración cambia en su significado. Acá ustedes tienen que ir viendo el significado de su oración. Cuando usted quiere hacer un cambio a una oración y la oración ya no expresa lo que usted necesita, eso quiere decir que está incorrecta, ¿verdad? Una oración, para que esté correcta, debe de decir lo que usted desea decir, ¿verdad? Eso tiene, ya vamos a ver con lo del tiempo, ¿verdad? En este caso, lo que les mencionaba, sus oraciones tienen que tener concordancia. Entonces, esto se llama sintaxis de su oración. La sintaxis de su oración tiene que estar bien para que su mensaje sea bien recibido y sea entendible. Si la sintaxis de la oración no está bien, entonces, en este caso, el mensaje, uno, se va a entender distorsionado o dos, definitivamente no se va a entender porque pueden ocurrir las dos cosas, que sí llegue ese mensaje, pero la persona lo va a interpretar de la manera en la que a ella o a él mejor le parezca y no como usted quiere que ese mensaje llegue. Y eso quiere decir que es porque la sintaxis de su oración no está bien. Entonces, de esa manera es a donde se llega a cometer errores dentro de la comunicación porque simple y sencillamente yo envío un mensaje el cual no estaba claro y podría tener una interpretación ambigua. Por esa razón, es necesario saber a dónde van a ir cada una de las cosas y en el caso de los adverbios, aún mucho más, porque en ese caso yo estoy diciendo, oye, yo estoy modificando esto, ¿verdad? Esto se está modificando en mi oración y la persona lo va a entender a cabalidad, ¿verdad? Entonces, siempre les invito a que si maestro, maestra, pues en este caso, ¿verdad? Facilitador, no le da a usted el patrón, cree usted su patrón, ¿verdad? Haga usted el patrón de su oración al final, ¿verdad? Así que ese sería como un consejo. Dentro de lo que es el tiempo, saben que yo en ese caso, con el tiempo, yo no les podría decir a qué tal grado habría o afectaría las desconexiones. Yo por eso siempre les digo, miren, es mejor tener 50% a tener cero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque al final a veces ese 50% nos salva, ¿verdad? Nos sirve de life savers. Entonces, si realmente no han podido estar conectados los 120 minutos, pero de los 120 minutos, ¿verdad? Tiene 110, eso quiere decir que 10 minutos probablemente su internet se cayó. Probablemente hubo otro problema y estuvo entrando y saliendo de la conferencia. Pero en realidad ya esos 10 minutos, si los demás días han estado conectados, pues no hay ningún problema. Yo lo veo así, para mí es más factible tener algo a no tener nada, ¿verdad? Pero dentro de academia, dentro de lo que es administración y todo lo demás, les soy honesta, tengo manos atadas, no conozco bien cómo funciona la política y hasta qué grado ellos pueden intervenir por cada caso en particular, ¿verdad? De la situación. Entonces, pues ahí sería de esperar la cuestión de administración y si no contactarse de igual manera por correo electrónico, ¿verdad? Con la persona, para que ustedes puedan tener una mejor perspectiva, ¿verdad? Así que, y de igual manera, ¿verdad? Este, hoy tengo una sesión 101, la última. No sé quién podría o gustaría quedarse, si hay alguien que gusta quedarse, ¿verdad? Que ya sería la última. Ajá. Ezequiel, ¿gustas quedarte? Ezequiel, ¿puedes quedarte? Ok, pues nos quedamos con Ezequiel. El resto de la clase fue un placer tenerlos como alumnos, ¿verdad? Muchas gracias por entrar a la, a lo que es la conferencia, por aguantarme todo este mes, ¿verdad? Y ha sido un placer y espero que se lleven algo bueno conmigo, ¿verdad? Y que tengan buenas noches. Cualquier cosa, duda, estamos siempre en la orden en el WhatsApp. No duden en escribirme, que yo con mucho gusto les ayudo. Así que, de igual manera, me quedo con Ezequiel. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Buenas gracias, teacher. Feliz noche. Cuídense. Good night. Good night. Take care. Good night, teacher. Thank you, teacher. Nice to meet you, miss. We'll miss you too, as well. Take care. All right. Bye, thank you, Paulita. Sí le oigo a Ezequiel. ¿Usted me oye a mí? Muy bien, escucho. Mire que sí le oigo allá a lo lejito, pero sí escucho. Escucho bastante bien. Sí. Casi me como en mi cofro, no mire. Sí, fíjese que casi me como en mi cofro, no mire. Ah, sí, ya lo vi que aquí lo tiene. Este, yo tengo dudas con respecto a eso que le preguntaba de los adverbios, porque la vez pasada recuerdo que dijo que en los adverbios a veces suele ponerse antes de la, posible otro nombre, entonces sí. Sí. Pero no sé ahí en qué ocasiones más o menos podría pasarse. Miren, para empezar, quizás los más imperativos o los que ahorita van a tener como que más tangibles son los adverbios de frecuencia. Y dentro de los adverbios de frecuencia, lo que sucede es que tienen su word order. Así se llama, ¿verdad? La cuestión se llama coloquialmente word order, que es el orden de cada una de las palabras, ¿verdad? Word order. Este, se llaman así. Entonces, coloquialmente, ¿verdad? La tiene, pues, cada, cada uno de ellos, así se le conoce y los adverbios de frecuencia son como que el primer grupo en el cual ustedes van a ver el word order. Es importante grabarse el word order por la única y simple y sencilla razón que después llegamos a ver todo el orden de lo que son, de lo que son adjetivos y también de lo que son adverbios, porque hay una unidad dentro de lo que es el, ay, 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 ¿cómo se llama esto? Ya se me olvidó. Ah, hay una unidad dentro de lo que es el, el intermedio en el cual se ve todo el orden de las palabras, ¿verdad? Se va todo el orden de las palabras y todo ese orden de las palabras, pues, ya vamos jugando tanto con los adverbios, adjetivos y se van ordenando si describen el material, si describe, pues, el tiempo, si describe, eh, ¿qué? Si describe el color, si describe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es de recordar porque también ahí van a jugar su papel importante lo que son los adverbios de frecuencia. Entonces, dentro de los adverbios de frecuencia, usted va a tener el sujeto, ¿verdad? El sujeto que recuerde que puede ser que sea el pronombre personal o el nombre propio de una persona, cualquier cosa. Ese es el sujeto o un objeto el cual posea un nombre propio, ¿verdad? Dentro, después del sujeto y esto hablando, eh, cabe destacar que hablando del simple present, solo del simple present en las secas. Entonces, hablando del simple present, usted va a tener el sujeto, el adverbio de frecuencia, ¿verdad? Más el main verb, ¿verdad? O el verbo principal, el main verb más el complement, ¿verdad? Que si usted escoge un complemento, más el puntito, diga. Me acaba de ocurrir una pregunta. Esos, este, adverbios de frecuencia que vimos únicamente se usan en el simple present. No, también se pueden utilizar en el pasado. Estos son denominadores o marcadores de tiempo dependiendo en demanda de la situación que esté pasando. Entonces, estos adverbios de frecuencia, a lo general, ¿verdad? Estos, a lo general, siempre se les relaciona con el presente simple, porque siempre pasa. Siempre se les relaciona con el presente simple, pero no siempre están presentes en el presente simple, sino que pueden estar en otros tiempos. Entonces, literalmente, al hacer, al ser un adverbio, es lo único que hace es modificar el verbo, más no el tiempo verbal, ¿verdad? El tiempo verbal usted lo escoge, diga. Puede modificar un verbo en pasado. Sí, porque usted solamente, lo único que hace es que modifica el verbo, como le digo, no el tiempo verbal. Porque aquí puedo decir yo, María, Always, Study, or hear, and sounds. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Y si yo le borro este Always, ¿verdad? Aquí se lo voy a tachar solo por el momento. Si yo diría, María studied for hear, and sounds. ¿En qué momento ella estudió? Ella estudió en el pasado, ¿verdad? Si yo ya digo, María Always studied for hear, and sounds. En realidad, este Always, ¿me está modificando mi tiempo verbal? ¿O solo me está diciendo que ella siempre estudiaba para sus exámenes? Siempre estudiaba. Siempre estudiaba para los exámenes. Entonces, literalmente, lo único que está haciendo es modificándome la frecuencia con que este verbo se estaba repitiendo, pero no el tiempo verbal. Entonces, el tiempo verbal yo lo escojo. Y solo digo con cuánta frecuencia o qué quiero es lo que me modifique. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, porque el tiempo verbal no se ve afectado. Caso contrario, que yo quisiera tener el presente y el pasado acá juntos con cuestión de auxiliar, ahí sí estoy afectando mi tiempo verbal, porque no puedo tener un auxiliar en presente cuando ya tengo un verbo en pasado. Entonces, eso no se puede hacer. El adverbio de frecuencia no le va a modificar el significado del tiempo verbal. Le va a modificar solamente el verbo, ya sea este, este en presente, pasado, futuro o perfecto. Eso es lo único que va a hacer. Va a modificar el verbo. Eso es lo que tenemos que recordar. Ok. Eso es en todos los tiempos gramaticales. Eso es en todo tiempo. Se puede utilizarlo en todo tiempo. Ok. Entonces, pero solamente los, esto es, no se llaman adverbios de frecuencia, porque vaya, lo que explicó que se terminan en ly, por ejemplo, slowly, por ejemplo. En ese sentido, ¿cómo, cómo cambia la cosa? ¿Cómo le llamaríamos a eso? A ese, ajá. Vaya, de igual manera, es un adverbio de manera. Eso se llaman adverbios de manera, ¿verdad? De manera. Entonces, ¿cómo esta persona maneja? Maneja lento. Maneja lento en su presente y maneja lento en su pasado. Entonces, de igual manera, el adverbio, usted escoge cuál va a utilizar. El problema es de que acá nosotros tenemos que saber a qué grupo pertenece. ¿Verdad? Al grupo que pertenece. Porque al grupo al que pertenezca, así yo lo voy a ubicar en mi oración. Bueno, los adverbios de frecuencia, como le digo, los de frecuencia siempre van a tener esto. Y así va a ser para cualquier tiempo que usted tenga. Pero si tiene un adverbio de lugar o un adverbio de manera, ellos ya cambian su posición. De igual manera, cambian la posición a donde están ubicados conforme a la oración. Pero no cambian su, bueno, en este caso, su modo operandi, ¿verdad? Sino que siguen siendo modificadores del verbo, pero no del tiempo verbal. Solamente cambian su posición dependiendo qué clase de adverbio yo estoy utilizando. Si es de lugar, si es de tiempo, si es de manera. ¿Verdad? No, ya sabe, estamos para servirle siempre. De igual manera, lo van a ir viendo, lo van a ir explorando más a fondo, ¿verdad? Yo sé que ahorita es como que... Y esto que... Pero, don't worry. Don't worry, lo van a ir viendo más a fondo. Le agradezco mucho a Ezequiel por haberse quedado. Pase muy buenas noches y gracias. Y siempre muchas gracias por su participación, ¿verdad? Por ser tan aquí. El teacher es infinitamente agradecido. Muchas gracias. Y espero que nos pueda dar clase en otro módulo también. Esperemos que así. Manda. Que nos veamos más adelante, le digo. O más adelante o en otro módulo, ¿verdad? Una de las dos. Muy bien. Un gusto, teacher. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense mucho. Pase buenas noches. Bye, bye. For now. Take care.